Un ajatangana y por poquito, por poquito me quedo sin voz. Anoche fue espectacular. La gente impresionante. La presentación de la secta cibernética, impresionante la reacción del público. Cada lucha traía un poquito del retro, de la nostalgia. Y fue algo precioso, le doy las gracias. Primero a Dios por la oportunidad de hacer lo que me gusta. Y aunque estoy siempre así cansado, pero qué feliz de lo que se dio anoche. Gracias a México por esa oportunidad preciosa que me dan de poder trabajar en este hermoso país. Y brindarle la emoción de la lucha libre. BW Insider está reportando de que todavía Drew McIntyre no ha firmado contrato. Y es una situación que para mí se me hace imposible de entender y de comprender. Porque no es la manera que hace las cosas. No sé si esto es un ángulo o una historia. Porque usualmente no te ponen a hacer televisión hasta que tú firmas el contrato. Te mantienen fuera de la tele. Y por el contrario, aquí lo que Drew ha hecho es un cambio de imagen a Rudo. Y se lo ha estado usando de una manera que se me hace imposible creer de que tú hagas todo esto con Drew y que no lo firmes en contrato. Se me hace imposible que esto suceda. Pero es lo que se está informando. Lucha libre online no puede decir que está completamente seguro de este reporte de BW Insider. Si es el caso y es correcto, se ha roto todo tipo de estrategia comercial de la firma de talentos, aún siendo Drew McIntyre. Ahora, no sé el trasfondo de todo esto, pero había rumores de que no estaba contento Drew con la parte del buqueo, la parte de las historias. Que la parte económica sí habían logrado llegar a un acuerdo. Ahora, ¿hasta qué punto esto es realidad o hasta qué punto es historia? No sabemos y ya WWE ha descubierto que esto funciona porque mira, tú y yo estamos hablando de esto. P.W. Insider lo está reportando. Drew McIntyre es una figura demasiado importante para que a estas alturas lo deje ir. Han habido rumores. Estrella grande de WWE va para AEW. Si esto es verdad y esto es cierto, sería un error enorme, garrafal de Triple H, de Vince McMahon y de Nick Khan de dejarle al mundo abierto de negocios de lucha libre que estaría arriba en esa lista el hombre que tiene el dinero para gastar, que es Tony Khan. Pero no crean, aún el cambio de Impact Wrestling con la metida de pata del nombre a TNA necesita justificarse. Ahora, no sé si tendrán el presupuesto para pagarle a un Drew McIntyre que yo creo que mínimo estaría ganando como 4 millones al año. O sea que en dos años ya se fue de tu presupuesto 8 millones. Solamente un Tony Khan y un Vince McMahon, un TKO, entiéndase que está a cargo oficialmente Nick Khan y Triple H, pero yo nunca he dejado de pensar de que Vince está metido en todo esto. ¿Qué pasará con Drew McIntyre? ¿Es ángulo, es historia o es en realidad la peor negociación que ha realizado WWE en los últimos años en permitir que una estrella como Drew McIntyre esté sin contrato, habiéndolo tenido en televisión, expuesto en todo momento a ver lo que sucede desde la Ciudad de México para Lucha Libre Online, casi sin voz. ¡Wow! ¡Brutal! Que Dios te bendiga, que este año 2024 sea el mejor para ti. Este es tu casa, somos Lucha Libre Online, Modestia Aparte, nadie lo hace mejor. Elijo de Doña Mélida, Hugo Sabinovich. ¡A tangana!